Buenas, recontra y bienvenidos a una nueva video de reacción por el canal Muchísimas gracias a ustedes que estén pasando por este video, les agradezco mucho Recuerden que abajo en la descripción van a tener que ver sus redes sociales Y si me creen si hay alguna de ellas, por ahí abajito las van a tener También van a tener lo que es el video oficial al que estamos reaccionando en este momento Si quieren pasarse por ahí dale like, comentar, compartir, suscribirse Son ultra mega bienvenidos a pasarse por ahí Me encantaría que lo hagan También me encantaría que se suscriban a este pequeño canal Si quieren más contenido similar al que estamos reaccionando en este momento Lo pueden hacer, se pueden suscribir, darle a la campanita para que te lleguen notificaciones De los siguientes videos, por supuesto, lista de reproducción Por acá van a tener una listita de reproducción donde estoy metiendo todo lo que es Kpop Así que si quieren chequear ahí que otro material tenemos Pueden pasarse por ahí, me pueden recomendar en los comentarios alguna que otra presentación en vivo Algún videoclip, no tengo mucho pero bueno, ustedes me ayudan siempre a conocer un poquito más sobre el género Así que eso estaría súper bien Me gustaría que se suscriban, creo que lo dije Claren a la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes videos Mirar el video, comentar con algún comentar, darle like, compartir Me ayudan un montón si ustedes comparten con otra persona que les guste Ya sea un amigo, una amiga, un grupo Quieren que compartirme por ahí, ponen un grupito Sería súper bello si otras personas también conocen el canal y me piden más Así tenemos más contenido de lo que es Kpop dentro del canal Así que nada, recién estamos abriendo las puertas de a poquitito al Kpop Porque no tengo mucho público Así que ustedes ayudan que otras personas también conozcan el canal Y crecemos con el grupo o la familia que se vaya creando el Kpop Así que bueno, vamos a comenzar a reaccionar a esta presentación de BTS Tenemos a BTS, los temas que va a presentar acá se llaman Boy With Love You O Boy With Love... No, está bien Better Y Full Performance En los TMA 2021 Así que vamos a ver play Boy With Love... Lufo También son 7, no me acuerdo de que eran 7 Pensé que eran 6, no sé por qué Y hice una reacción hace un ratito de otro grupo musical También en los mismos premios Y eran 7 también Los dos La estén Die Que Fíjate Fíjate Ah, este sí lo he escuchado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!